Las calles donde se concentra la contaminación sonora en Arequipa son Pierola, Alto de la Luna y San Juan de Dios. Los ruidos de las bocinas de los vehículos de los establecimientos comerciales y otros han generado que se incremente en un 20%, llegando a los 90 y 100 decibeles, cuando lo permitido es 70 decibeles, factores que atentan contra la salud y la tranquilidad de las personas. Estamos tratando de evitar que se produzca por lo menos el día 5 en 2 minutos a las 10 de la mañana las bocinas que se apaguen los motores para contribuir aún más con un trabajo sostenido de educar a la población que el ruido produce molestia, fastidio, alteraciones. Según el gerente de transportes, Marcos Hinojosa Requena, señaló que existe el artículo 98 del Decreto Supremo 016 del año 2009, donde se impone una multa al conductor como infractor de tan solo el 4% de una UIT, pero según el funcionario es considerado muy bajo para la debida falta infractora. Efectivamente, tenemos la norma, la norma que el ruido innecesario debe ser sancionado. Lamentablemente, este ruido innecesario comprende 4% de la UIT y con eso no se avanza. Por eso es que este 5 a las 10 de la mañana es un primer paso para educar, para respetarnos y para sensibilizar a todos y la colaboración de los periodistas para que nos ayuden en eso. Debido a este gran problema, se pretende revisar la norma sancionadora. Mientras tanto, por parte de la Gerencia de Transportes, iniciarán con operativos en diferentes puntos de la ciudad, no solo a los conductores, sino que también a los dueños de las discotecas, ya que se ha comprobado que su ruido llega hasta los 130 decibeles. Nosotros vamos a tener que hacer más operativos a fin de normar y controlar este exceso de ruido que produce nuestro parque automotor, por ejemplo. Pero también hay que ver las discotecas, este fin de semana, la fiesta de las cruces, actividad por un lado, actividad por otro lado. Entonces, todo eso son ruidos, ruidos que producen alteraciones, que producen molestias y estrés. Entonces, este es un primer paso que está haciendo la municipalidad conjuntamente con entidades privadas. Es por ello que este miércoles 5 de junio, desde las 10 de la mañana, se llevará a cabo la campaña No al ruido por dos minutos, con el fin de concientizar a los transportistas sobre la contaminación sonora.